Bien, lo que tenemos que ver aquí es, primero, tenemos los paréntesis, ¿vale? Tenemos división, resta, multiplicación, todo eso es lo que nos está volviendo locos. Automáticamente lo que yo tengo que darme es que lo que estoy viendo son los paréntesis, es decir, lo primero que voy a hacer es esto de aquí, ¿vale? Lo voy a llamar uno y lo voy a llamar dos, ¿vale? Y eso es lo primero que vamos a hacer. Luego ya veremos el resto y del resto me olvido. Es decir, la idea mental que tenéis que hacer es, si yo veo todo esto, que es un mareo, si yo veo todo esto, ¿vale? Mi idea mental es, perfecto, fuera, la idea mental es quedarme con, voy a hacer esto, voy a hacer esto y luego ya veremos qué pasa con el resto. Pero no sigáis atascados viéndolo todo, o sea, tenéis que aprender a qué es lo que estoy viendo y qué es lo que me interesa, ¿vale? En este caso me interesa hacer esto, haríamos el mínimo como múltiplo que es 20, ¿vale? Y sería 20 entre 5, 4 por 2, 8, 20 entre 4, 5 por 1, 5 y aquí me quedan 13 veinteavos, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí? Vale. Ahora me voy con el de abajo. El de abajo sería mínimo como múltiplo 21, ¿vale? Y en este caso serían 14, porque son 21 entre 3, 7 por 2, 14, 21 entre 7, 3 por 4, 12 y esto me quedarían 26 veintiunavos. ¿De acuerdo? ¿Está ahí? Es decir, esto es lo que me dan estas dos operaciones. Ah, perdón, que resta, efectivamente, tenéis toda la razón del mundo, lo quitamos, ponemos la resta, gracias. Serían, en este caso, dos, efectivamente, muy diferente, gracias. Serían 2 veintiunavos, ¿de acuerdo? ¿Te acuerdas? ¿Está ahí? Eso es lo que va a sustituir a esto de aquí. Es decir, esta fracción, o esta operación, a ver si voy a quitar esto de aquí, esta operación, bueno, no me deja, esta operación la podemos escribir de la, ahora, la podemos escribir de la siguiente manera. Mira, 4 tercios por 3 veintiavos menos, ojo, este menos es este menor de aquí, 2 veintiunavos por 5 veintiochoavos, ¿vale? Esa sería la nueva operación que me ha quedado. ¿Claro hasta aquí? Vale, me lo traigo para acá. Y entonces, ¿cómo hacemos eso? Ahora me vuelvo a preguntar lo mismo, y al que le cueste que lo haga así. Aquí, multiplicación, resta, y lo último es una división, si no me he equivocado. Esta es una división, ¿vale? Dime. Espera, déjame que termine con este, ¿vale? Sería aquí la división, entonces, lo primero que voy a hacer es la multiplicación y la división, ¿vale? Recordad que la multiplicación es en línea. Cuatro por trece, tres por veinte. Menos la división, que es este por este arriba, veintiocho por dos, este por este abajo, veintiuno por cinco. ¿Por qué no he hecho la operación? Porque lo que voy a intentar antes es simplificar. Fijaos. Yo puedo escribir el cuatro como dos por dos por trece. Yo puedo escribir el veinte como cinco por dos y por dos, ¿vale? Y el veintiocho lo puedo escribir como siete por dos por dos, ¿vale? Y tres por siete por cinco. Es decir, fijad lo que he hecho. He descompuesto el cuatro como dos por dos. He descompuesto el veintiocho como siete por dos por dos. Descompongo el veinte como cinco por cuatro. Cinco por dos por dos. Y el veintiuno como tres por siete. Y ahora lo que voy a hacer es quitar todo lo común, ¿vale? Quito todo esto. Aquí quito todo esto. Y lo que me queda primero son trece quinceavos menos ocho quinceavos. ¿Vale? Trece quinceavos menos ocho quinceavos. Como tienen el mismo denominador, lo que hago es restarlo de arriba. Y me quedan cinco quinceavos. ¿De acuerdo? Que lo puedo reducir. Divido por cinco. Es decir, podría reducirlo de las... Claro. Reduciría. Un momento, quito esto de aquí. Reduzco y me quedaría cinco arriba y tres por cinco abajo. Fuera, fuera. Y lo que me queda es un tercio. ¿Vale?